Necesario que el próximo gobierno municipal aumente el número de guardavidas que vigila la zona federal marítimo-terrestre de solidaridad, ya que no se dan abasto con 14 elementos para recorrer los 8 kilómetros de playas con afluencias turísticas en el municipio, además de que exigen mejores condiciones laborales como servicio médico e infonavit para poder aspirar a obtener una vivienda, según declaró Pedro Morales Cantú, supervisor de guardavidas en Playa del Carmen. Que se metieran más guardavidas ya que somos muy pocos, somos 14, ahora sí que no alcanzamos a cubrir del Muelle Fiscal hasta Puente Esmeralda, quedan más áreas así descubiertas y nos gustaría que metieran otros elementos para cubrir toda la zona. El profesional Endara Auxilio destacó que la importancia de que el ayuntamiento contrate a un mayor número de elementos bien capacitados y certificados como guardavidas radica en que es imposible que con 14 personas se brinde vigilancia y seguridad a los más de 15.000 turistas que se espera que lleguen por día en las próximas vacaciones de Semana Santa y siguientes temporadas altas. Morales Cantú informó que en la administración anterior eran 24 elementos con los que contaba este cuerpo de rescate marítimo-terrestre, número que es ideal porque, dijo, cada vez se va extendiendo la zona de playas a las que llegan turistas fuera del centro de la ciudad. Por último, apuntó que durante el pasado Puente Largo del Carnaval, las playas registraron un aproximado de 2.000 personas desde el viernes hasta el lunes, cantidad que a su juicio es baja debido a las lluvias y vientos que se presentaron durante el fin de semana.